¿Qué es la pedofilia? Cuando tratamos la pedofilia en las clases en la universidad, algunas de las cuestiones que surgen una y otra vez son las siguientes. ¿Puede alguien dejar de ser pedófilo? ¿Qué podemos hacer los profesionales de la psicología y los criminólogos? ¿Hay alguna forma de prevenir que vuelvan a cometer abuso? Soy Luis Moyalbiol, catedrático de Psicobiología, y hago estos vídeos con el fin de ofrecer información científica actualizada sobre temas relacionados con la criminología, la psicología y la salud mental. Actualmente contamos con tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos que pueden ayudar en gran medida al menos a mitigar el problema. No suponen la panacea para el 100% de los casos, pero abren posibilidades para muchos de ellos. Tampoco están libres de controversia, pues pueden generar problemas éticos y legales. Quizá el tratamiento más debatido en el momento actual es la castración química, pues hay diversidad de opiniones respecto a su eficacia, pero muchas más en cuanto a si es ético ponerlo en marcha. La castración química consiste en administrar sustancias que reducen los niveles de andrógenos, hormonas masculinas por excelencia, y por tanto afectan a la activación sexual. Se trata de un tratamiento eficaz en pedófilos porque reduce el deseo sexual, hace que desaparezcan los pensamientos y fantasías sexuales, así como la frustración sexual por no poder llevarlos a cabo. Además, la frecuencia de elecciones es mucho menor, y también lo es el placer que se consigue mediante la masturbación. Incluso se ha podido observar una menor activación del cerebro ante imágenes y otros estímulos sexuales que podrían ser de interés para el pedófilo. Algunas investigaciones científicas han confirmado que pedófilos pederastas no volvían a cometer abusos sexuales a menores mientras eran tratados con estas sustancias, aunque en estos casos no se trataban de tratamientos prolongados en el tiempo. Cuando se seguían administrando de 6 a 12 años, disminuía la reincidencia, es decir, los nuevos abusos, y ocurría de forma considerable, en concreto a un porcentaje de recaída que llegaba al 18%, aunque al finalizar el tratamiento llegaba al 35%. Se dispone además de un grupo de psicofármacos que pueden ayudar en el tratamiento, que son los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS. Lo que hacen estos fármacos es aumentar los niveles cerebrales de serotonina, un transmisor implicado en el estado de ánimo, la ansiedad, la violencia y la conducta sexual. De hecho, cuando alguien es diagnosticado de depresión o un cuadro de ansiedad y es tratado con un ISRS, como por ejemplo la floxetina, puede aparecer como efecto secundario una disminución del deseo sexual. Pero estos fármacos se pueden utilizar también para conseguir precisamente aplacar la sexualidad en el caso de los pedófilos. Ellos, debido a que dificultan las elecciones, hacen que haya una menor capacidad de tener orgasmos y de eyacular y, lo que es más importante, hacen que se pierda el interés sexual. Estas sustancias se utilizan también para el tratamiento de un trastorno de ansiedad conocido como el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno consiste en la presencia de ideas obsesivas de forma continua en la mente que son irracionales y llevan a que se realicen actos o compulsas para disminuir la ansiedad que causa esas ideas. Pongamos como ejemplo la idea obsesiva de que todo está contaminado y sucio que llevaría a que alguien se lavase las manos continuamente una y otra vez hasta hacerse incluso heridas o desinfectar constantemente todo lo que nos rodea. Pues en el caso de los pedófilos se ha visto además que los ISRS disminuyen los pensamientos obsesivos relacionados con el sexo lo que puede ayudar a que estos tratamientos, al igual que la psicoterapia, sean mucho más efectivos. ¿Qué objetivos se persiguen con los tratamientos psicológicos? Pues lo primero, que los pedófilos tomen consciencia de sus actos y, sobre todo, del daño que causan en los menores si llega a producirse el abuso. Se persigue, por tanto, que empaticen con las posibles víctimas de sus deseos. Obviamente, también se persigue reducir el número de delitos sexuales y, en consecuencia, mejorar sus relaciones sociales, su empatía hacia los demás y facilitar su integración. En muchas ocasiones se forman grupos de terapia para que se puedan compartir experiencias, se fortalezca el apoyo entre ellos y no se sientan como los únicos a los que les ocurre el problema. Se ha visto además que ello es beneficioso, pues aumenta la efectividad del tratamiento y reduce las recaídas, pero en función de cada caso se puede complementar con un tratamiento individual adaptado a las necesidades. En el caso de pedófilos pedrastas, que niegan haber cometido abusos, se consigue que lo reconozcan y asuman además sus consecuencias. Y en la mayoría de casos, al no haber rasgos psicopáticos, el tratamiento psicológico hace que mejore la empatía y que se ajuste la distorsión mental característica de los pedófilos, según la cual es una relación adecuada y satisfactoria para ellos y los menores. De este modo, se reduce o elimina incluso la justificación de los abusos sexuales y se aumenta la responsabilidad personal de los actos cometidos. Los estudios en prisiones han mostrado que, aunque la motivación para cambiar el comportamiento sexual era alta al recibir el tratamiento psicológico, disminuía cuando se volvían a reinsertar en la sociedad. Diversos estudios nos dicen además que, como media, aquellos pedófilos que solo recibían psicoterapia tenían un porcentaje de recaída del 58%. Pero lo que ha funcionado de mejor manera ha sido la combinación de tratamientos, por lo que se cree que la terapia hormonal hace que muchos pedófilos estén más sensibles y receptivos a la psicoterapia. La castación química podría emplearse en breve como tratamiento complementario del psicoterapéutico y en algunos casos de pedofilia, a mi parecer en aquellos en los que las ideas sexuales generan malestar y remordimientos y además hay posibilidad de emparezar con las víctimas. Ello garantiza que no se trata de pedófilos con tendencias antisociales en los que la efectividad podría ser reducida o incluso nula. Y por supuesto, la voluntad individual será otro de los factores a considerar pues cualquier tratamiento va a ser efectivo siempre que haya una consciencia de enfermedad y que haya además una voluntad de cambio. Por todo lo comentado, tenemos que decir que hoy por hoy no hay ningún tratamiento que cure la pedofilia ya que la reacción sexual hacia menores no cambiará. Lo que sí podemos hacer es ayudar a aquellas personas que voluntariamente lo deseen y con la ayuda de una psicoterapia renuncien a su sexualidad. Si se trata de pedófilos no exclusivos, es decir, que sienten también atracción hacia adultos, se les puede encaminar psicoterapéuticamente para que focalicen su sexualidad en esta línea. Pero cuando se trata de pedófilos no pedrastras que únicamente sienten atracción hacia menores, la castración química podría suponer una ayuda para reducir en gran medida su malestar. Quizá el perfil que ofrece más resistencia serían los pedófilos pedrastras que además cuentan con rasgos psicopáticos, o sea, no sienten culpa, no sienten remordimiento y carecen de empatía. Ello dificulta que quieran acceder a la castración química para atornar sus deseos, pero además no lo pone fácil a la hora de llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico efectivo. En cualquier caso, conocer cómo funciona su cerebro de forma general y más concretamente ante la estimulación sexual está abriendo nuevas y prometedoras intervenciones y esperanzas que además harán que en un futuro próximo estén disponibles otras vías terapéuticas. En este vídeo he comentado los aspectos más relevantes de los tratamientos actuales para la pedofilia. Si te sigue interesando el tema, puedes ver otros vídeos relacionados en este canal.